¡Vamos, Chiquín! ¡Vamos, Chiquín! Y nos vamos con una lucha de exilición representando a la arena San José con ustedes, Omega Jr. Y visitando desde Villa Miquelón Romero ¡Gobby Chiquín! Y nos voy a bajar la justicia ¡El Lupillo! ¡Una pala para el Lupillo! ¡Inche pelón! ¡Inche ganido! ¡El Lupillo es! ¡Una aero! ¡A donde para no hay pedo! ¡Vamos, Chiquín! ¡En esta lucha de exilición! ¡Númenes a cabeza de escuela! ¡Vas a querer una cometa! ¡Vas a querer una cometa! ¡Eso! ¡Lúcete, lúcete! ¡Bien! ¡Pártale su madre! ¡En la espalda, en la espalda! ¡En la espalda! ¡Mátalo, ya está parado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale un plaquetoso! ¡Ya lo pago! ¡A más, Kikín! ¡Aso! ¡A la revolución, cabrón! ¡El Omega viene drogado! ¡El Omega viene drogado! ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Eso! ¡Otra! 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 ¡Castígalo! ¡Quítale la máscara! ¡Mátalo! ¡Quiero ver sangre! ¡Chífalo, piquí! ¡Quítaselo! 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 ¡Habrido! ¡Una mala cuando la tiendita va! ¿Y cómo no hace chiflar? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Puto! ¡Putísimo! ¡Qué, qué, qué! ¡Puto! Hasta parece de la familia de Lupillo. ¡Qué, qué, qué! ¡Puto! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¿Qué digo, puto? ¡Putísimo! ¡Putísimo! ¡Puto! 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 ¡Bien, bravo! ¡Ayúdale Lupillo! Bájate ahí que te vas a matar cabrón. ¡Una, la liberación es tuyo! ¡Acábalo, Kiki! ¡Acábalo, ya lo pago! ¡Cuéntale rápido! ¡Pinche Maestro Limpio! ¡Pinche Maestro Limpio! ¡Pinche Maestro Limpio! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pinche Maestro Limpio! ¡Por favor Vestale! ¡Pap analysando la Xi***! ¡Pap ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Pasquenlo! ¡No lo vayas de estira! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, por favor! ¡Mamacito! ¡Bravo!